Retirada masiva. Las tropas ucranianas se rinden ante el avance ruso en Kupyansk. Un giro devastador ha sacudido el frente oriental de Ucrania, las fuerzas ucranianas han sido obligadas a rendirse en Kupyansk tras una semana infernal de implacables ataques rusos. El avance militar de Rusia, apoyado por un imparable bombardeo de artillería y aviación, ha resultado en la captura de una de las zonas clave en la región. Las tropas ucranianas, incluyendo unidades de fuerzas especiales, soportaron días de asedio bajo fuego continuo, pero las tácticas de semicerco aplicadas por el enemigo demostraron ser catastróficas. Kupyansk, una ciudad estratégica que conecta importantes rutas de suministro, fue aislada progresivamente a medida que las fortificaciones ucranianas fueron destruidas por la fuerza de los proyectiles rusos. Las líneas de abastecimiento que mantenían viva la resistencia se cortaron de manera letal. Sin suministros y con el invierno amenazando en el horizonte, la situación se volvió insostenible para las fuerzas defensoras. A medida que las tropas rusas cerraban el cerco, los blindados y tanques ucranianos, elementos clave de la defensa, fueron reducidos a escombros por los ataques precisos de la artillería rusa. El avance del relámpago ruso, que incluyó unidades mecanizadas y tropas de asalto, dejó a las fuerzas ucranianas sin otra opción que la retirada o la rendición. La evacuación se convirtió en la única alternativa viable para evitar una aniquilación total. Con la caída de Kupyansk, Ucrania pierde un bastión estratégico crucial en su defensa contra el avance ruso en el este. La rapidez y contundencia del ataque ruso ha dejado a las fuerzas ucranianas en estado de vulnerabilidad extrema, mientras el invierno se aproxima, amenazando con complicar aún más la batalla que se libra en el terreno. La caída de Kupyansk no solo representa un golpe estratégico devastador para Ucrania, sino también un golpe psicológico para las tropas y la población civil que aún resiste. La ciudad, ubicada en una posición vital para el control de rutas logísticas y militares, era un punto de apoyo esencial para la defensa de todo el noreste del país. Sin ella, la capacidad ucraniana de sostener una defensa efectiva en esta región queda gravemente comprometida. El avance ruso fue ejecutado con precisión quirúrgica. Las tácticas de semicerco, que llevaron a las fuerzas ucranianas a una situación insostenible, dejaron al descubierto las líneas débiles en la defensa. Las comunicaciones fueron interrumpidas, los convoys de suministro se quedaron atrapados o destruidos, y las tropas de refuerzo jamás llegaron a un tiempo. Los soldados ucranianos, exhaustos y superados en número, no tuvieron otra opción que rendirse ante la abrumadora superioridad de fuego enemigo. En las afueras de la ciudad, la destrucción es casi total. Los restos de blindados ucranianos carbonizados, dispersos a lo largo de las carreteras que alguna vez fueron vitales para el transporte de municiones y alimentos, son testigos mudos de la furia de los bombardeos rusos. Los pocos tanques que intentaron resistir el avance fueron rápidamente eliminados por los misiles antitanque rusos y la aviación, que castigó sin descanso cualquier intento de contraataque. El colapso en Kupyansk marca un momento crítico en la guerra, justo cuando el invierno se prepara para desplegar su manto de hielo y nieve sobre los campos de batalla. Las bajas temperaturas y el terreno difícil pueden ofrecer una ventaja táctica a Rusia, que históricamente ha sabido adaptarse a las duras condiciones invernales. Mientras tanto, para las fuerzas ucranianas, que han sufrido la pérdida de una posición clave, las condiciones meteorológicas empeorarán aún más su ya crítica situación. En Moscú, este avance se presenta como una gran victoria política y militar. Los medios estatales celebran la caída de Kupyansk como una muestra del éxito de las operaciones del ejército ruso, aumentando el fervor nacionalista y reforzando el discurso del Kremlin de que la guerra está siendo ganada en el terreno. Sin embargo, mientras se refuerza la ocupación en las áreas capturadas, el peligro de una escalada mayor sigue latente. Para Ucrania, la pérdida de Kupyansk es una herida profunda, pero no el fin. Las fuerzas restantes están reagrupándose en otras áreas clave, preparando lo que podría ser una nueva estrategia defensiva en los próximos días. Sin embargo, la situación es sombría, con el invierno a las puertas, las fuerzas rusas ahora tienen una ventaja que Ucrania luchará por contrarrestar. Con la retirada de las tropas ucranianas de Kupyansk, la preocupación se intensifica sobre el futuro del Frente Oriental. Los líderes militares ucranianos se enfrentan a un dilema crítico, como redirigir recursos y fuerzas en medio de un ambiente tan adverso. La necesidad de crear nuevas líneas de defensa es apremiante, pero la disponibilidad de tropas, suministros y equipo se ha visto reducida tras la caída de esta importante ciudad. En el plano estratégico, las fuerzas ucranianas están buscando estabilizar las posiciones en áreas como Laímen y Slavyansk, que se han vuelto esenciales para contener el avance ruso hacia el oeste. Sin embargo, la presión es abrumadora, las fuerzas rusas, envalentonadas por su reciente éxito, están utilizando la oportunidad para intensificar sus ofensivas en múltiples frentes, lo que lleva a una saturación de ataques en el este de Ucrania. Mientras tanto, la población civil en Kupiansk y sus alrededores enfrenta una situación de desolación. Muchos habitantes han quedado atrapados en medio del fuego cruzado o han sido forzados a huir hacia el oeste. El clima de desesperación se siente en toda Ucrania. Las noticias de la caída de Kupiansk han generado protestas y un aumento en la presión sobre el gobierno de Zelensky. Los ciudadanos exigen respuestas sobre la falta de recursos y estrategias efectivas para combatir el avance ruso. Las redes sociales se han inundado de relatos de soldados ucranianos y civiles que relatan sus experiencias desgarradoras, buscando visibilizar la dureza de la guerra y el impacto en sus vidas. A medida que se avecina el invierno, las fuerzas rusas continúan consolidando su control sobre Kupiansk, estableciendo defensas y preparando el terreno para futuros avances. La región se está convirtiendo rápidamente en un punto de tensión, donde cada movimiento podría alterar el equilibrio del conflicto. La capacidad de Ucrania para resistir y recuperar el terreno perdido dependerá no solo de la moral de sus tropas, sino también de la eficiencia con la que pueda movilizar apoyo internacional y reabastecer sus líneas. En el ámbito internacional, la caída de Kupiansk ha suscitado un renovado interés en la necesidad de incrementar el apoyo militar y humanitario a Ucrania. Los aliados occidentales están debatiendo cómo responder ante la nueva realidad en el terreno, y las discusiones sobre el envío de sistemas de defensa más avanzados y municiones se están intensificando. La comunidad internacional observa de cerca, consciente de que cada decisión tiene el potencial de afectar no solo la situación en Ucrania, sino también la dinámica geopolítica global. La batalla por Kupiansk puede haber terminado, pero la guerra en Ucrania continúa, y el próximo capítulo está aún por escribirse. La situación en Ucrania se ha vuelto más precaria con cada día que pasa. A medida que las fuerzas rusas consolidan su posición en Kupiansk, la resistencia ucraniana enfrenta el desafío de adaptarse a un entorno en constante cambio. Frente a esta adversidad, los altos mandos ucranianos están revaluando su estrategia militar. La urgencia por reconfigurar las líneas de defensa se ha vuelto primordial.